Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y a 11 minutitos para las 4 de la tarde, claro, nos seguimos moviendo, seguimos yendo de acá para allá, dando espectáculos para que aquellos que nos están escuchando y tienen ganas de ir, bueno, la verdad que vamos con otra propuesta, en este caso, que tiene que ver con el teatro, que es tan maravilloso, que siempre aquí en este espacio, todos los viernes, tratamos de darles a ustedes distintas alternativas, tanto algunas infantiles, otras para adultos, como en este caso, Carlos Ledrague, es actor, es cantante, es protagonista justamente de esta obra de la cual vamos a hablar, Damacia y la Valle, en el Teatro del Extranjero, en Valentín Gómez 3378, y es una historia de amor que está basada justamente en el General Lavalle y en Damacia Boedo. Le damos la bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suazna Bar, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Romina? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, por supuesto, por esta comunicación aquí en Hora 15. Y hablar un poquito, bueno, de qué se trata, ¿no? Esta obra maravillosa, una síntesis, si nos podés dar. Yo hablaba un poquito de una historia de amor, que viste que a nosotras las mujeres nos encanta esto. Bueno, a ver si podemos hablar un poco de qué se trata. Bueno, es una historia, en realidad, son dos historias, o podría decirse hasta tres historias de amor que se conjugan en esta historia, que tiene como principales protagonistas, a priori, por el título de la obra, a Juan Lavalle, quien fue uno de los generales más importantes del bando unitario, y a Damacia Buedo, que era una mujer, con muchas agallas, perteneciente a una familia profundamente federal, una familia militar federal. Y digo que son, en realidad, ahí hubo una historia de amor que es conocida y controversial, por supuesto, justamente por esto, porque era una suerte de amor prohibido, porque eran dos bandos enfrentados con mucha furia en aquel momento, ¿no? Lo de la grieta no es un invento de ahora, viene evidentemente en nuestras tierras desde hace mucho. Tal cual. Pero también se pone de relieve, por ejemplo, el amor entre dos soldados. Ah, mirá. Mirá qué interesante. Absolutamente, absolutamente. Disruptivo, por lo menos, ¿no? En una obra de teatro. Sí, sí, uno, bueno, por ahí sí, el hecho de ponerlo en un contexto histórico, y ponerlo en 1840, porque lo cierto es que eran cosas que ocurrían. No es algo que se le ocurrió a Augusto Patané, porque más allá de que son personajes históricos los protagonistas del espectáculo, no es una historia real, no hay rigor histórico en esto. Sí se toman elementos, como por ejemplo, la valle, y hay, en torno a la muerte de la valle, hay mucha incertidumbre. No están claras las circunstancias, y de esa confusión que la historia no sabe explicar con documentos, es que se agarra Patané para escribir y elucubrar lo que pudo llegar a haber pasado. De hecho, hay una de las tantas teorías conspiranoicas de que, en realidad, Damacy Abuedo se le hizo la amante a la valle para organizar un complot y asesinarlo. Esto no está documentado, no se sabe si es cierto, pero es una de las posibilidades. Entonces, ahí hay una historia de amor y venganza, ¿no? Por lo que se contrapone. Y lo que sucedía con los soldados, en este caso hay dos soldados unitarios que se enamoran y detrás de eso, todas las complicaciones que pueden suceder, y eran cosas que efectivamente sucedían, y suceden, incluso en los ejércitos, y que los finales, los desenlaces de esas historias, cuando son descubiertas, son trágicas. Por eso tampoco hay demasiados testimonios, ¿no? Porque las que han terminado bien, se han mantenido en silencio. No, y aparte no vamos a spoilear, hay que ir a verla. Yo recién dije, es una obra que dura 60 minutos, ¿verdad, Carlos? Es una obra... No, un poco menos, estuve en 50, la estamos reuniando. Bien, bueno, menos. Mirá, vamos a hablar de los que actúan, ¿no? Julieta Correa, Zafi, Nicolás de Petre, Juan Ignacio de Erizia, Marito Falcón, Carlos Ledrac, que obviamente estamos hablando con él, bajo la dirección general de María Coloca. ¿Cómo podemos hacer para sacar las entradas, Carlos? Se pueden conseguir a través del sistema de alternativa teatral, que es muy práctico y muy claro. Bien, ¿y hasta cuándo está esta obra de teatro, y los días, y los horarios? Nos queda una sola función de esta temporada, que es el domingo 29 de octubre, porque venimos haciendo... Estamos en el Teatro del Extranjero desde junio, y realmente hemos tenido una gran temporada, los domingos, por la tarde, a las 17.30 horas, y bueno, obviamente este próximo domingo no hacemos función. Claro, por las elecciones. Por las elecciones, y bueno, el otro domingo, que es el 29 de octubre, es la última de esta temporada. Bien, perfecto entonces. Entonces, en el Teatro Allí, el Extranjero, Valentín Gómez, 3378, esta obra, Damacia y la Valle, esta historia de amor de General Lavalle y Damacia Boedo, y otros dos romances más, que hay que ir a verla. Así que, Carlos, te agradecemos muchísimo, obviamente, esta comunicación con Hora 15, aquí en Ecomedios. Por favor, gracias a vos y a toda la gente, a todo el equipo, y también invitar a la audiencia que, además de venir a vernos y de visitar nuestra página de la alternativa teatral, también tenemos un Instagram, que es Damacia y la Valle, y ahí pueden ver un poco más la estética de la obra, y hay algunos videos, algunos riffs, donde se puede ver un poco que el espectáculo también tiene música, tiene baile, es muy atractivo, y tiene una puesta en escena muy despojada, y por eso también es muy impactante. Bien, sí, nosotros estábamos pasando aquí, obviamente, por la radio también, el video. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Vamos a andar por allí, un beso enorme. Hablábamos con Carlos de Ledrag, él es actor, es cantante y uno de los protagonistas, sede de esta obra, Damacia y la Valle, en el Teatro del Extranjero. Valentín Gómez, 3378, domingo 29, entonces, 17 y 30, las entradas por Alternativa Teatral.